Vamos a ver, fallo que tiene la gente La gente se cree que esto es una cosa nada más Y lo divide en parte así, ¿no? Esto es como las carpetas del ordenador Tú tienes aquí un sintagma nominal Y dentro Tiene un sintagma preposicional Cuando te cambien el nombre, Paula, tú me lo dices Y luego tiene un sintagma verbal Y luego tiene aquí Un sintagma nominal Y dentro tiene un sintagma preposicional ¿Vale? No es hasta aquí esto, hasta aquí esto, hasta aquí esto No, es una cosa dentro de otra Como las muñecas rusas ¿Vale? Capichi Bueno ¿Qué función tiene esto? Que eran los complementos que me faltan Complementos del nombre, complementos del adjetivo, complementos de la pervia Los sintagmas preposicionales Que acompañan un nombre Suelen aparecer porque no hay un adjetivo Que convenga ¿Vale? Yo puedo decir el niño rubio o el niño de pelo amarillo Me valdrían los dos Pero no hay ningún adjetivo que diga de Anabel Podría decir la hija Anabelina ¿Vale? Podría decirlo, pero no es natural Bueno, pues esos son complementos del nombre Carne con tomate Carne tomatiana No existe Complemento del nombre Este tipo de complementos también acompañan a los adjetivos Estoy Estoy Harto de ti Estoy harto de ti Estoy harto de ti Como se ve en Andaluz En la aspiración de la H Estoy harto de ti No es lo mismo decir Estoy harto de ti Tiene un significado Aporta significado a las frases ¿Vale? Cateto No, es que estoy dándole más significado ¿Vale? Estoy harto La H no se pronuncia Puedo que tú lo digas Entonces esto es Cinta más adjetivada Es atributo Y de ti Es un complemento del adjetivo Y también acompaño los adverbios Estamos Lejos de tu casa Y ya con esto Te meto la bacala Porque aquí tú dices Vale, estamos Tú dirás Bueno, estamos Un verbo copulativo Lo que hay detrás es atributo Y una leche frita en vinagre Lejos de tu casa Sintasma pervial Complemento circunstancial del lugar ¿Por qué? Porque aquí el estar No es que estés bueno Estés malo Estés enfermo Sino que estás en un sitio Y cuando estás en un sitio Se encuentra lejos de tu casa Entonces es un verbo Aquí es un verbo predicativo No copulativo Y de tu casa Un complemento del adverbio ¿De qué adverbio de lejos? Pues ya te he dado Todo lo que te tengo que dar Es lo que trabajas a ti